En Nicaragua, la policía y la procuraduría ejecutaron la confiscación ilegal de las casas de algunos de los ciudadanos que han sido despojados de su nacionalidad en febrero pasado por el régimen Ortega Murillo. Así lo denunciaron la escritora Yoconda Belli, su hijo, el documentalista y activista Camilo de Castro y los excancilleres Francisco Aguirre Zacasa y Norman Caldera. También fueron usurpadas las casas del ex miembro de la Junta de Gobierno Moisés Hassan, la del Defensor de Derechos Humanos Gonzalo Carrión y la de la Defensora Aide Castillo. Veamos las declaraciones de Camilo de Castro y Gonzalo Carrión ante la consumación de la confiscación ilegal de sus bienes ordenada por el régimen. El día lunes 11 de septiembre se consumó el robo de nuestras casas en Managua. Llegaron dos camionetas con aproximadamente 10 policías, una de la PGR y otra de la Policía Nacional. Llegaron efectivos con masos en mano, listos para derrumbar las puertas de las casas. Entraron a las casas de mi familia, las casas de mi mamá y mi casa que están en el mismo lugar y procedieron a tomar fotografías de las viviendas, a hacer un plano así, abuelo de pajo, de las casas y a anunciar pues que desde ese momento ya no se podía regresar a las casas y que iban a poner un punto de vigilancia en el lugar. El lunes 11 de septiembre se consumó el asalto, el robo a nuestra casa que la compramos, nos habíamos engranado y la pagamos durante 15 años consecutivos, ¿verdad? A un préstamo que para nosotros sintetizaba de forma extraordinaria el trabajo de mi familia, mi esposa y mis hijas. En esa casa crecieron nuestras hijas. En las imágenes que pueden ver en un video se ve a un grupo de trabajadores, no sé quiénes son, son como una cuadrilla que están dentro de nuestra casa, invadieron nuestra casa. Para entrar a la casa hubo que forzar la cerradura, romperla. También hay una imagen donde, no sé, horas después hay una en la calle, tiraron a la calle parte de los bienes que aún estaban dentro de la casa y que obviamente lo sacan y destruyeron espacio. ¿Qué van a hacer en nuestra casa? ¿Qué la han asaltado? Lo desconocemos hasta ahora. Este es un atropello más de la dictadura de Ortega Murillo. Es una represalia por el trabajo que hemos venido haciendo. Y estamos indignados y rechazamos estos hechos y vamos a denunciar estos hechos por todos los medios posibles. Y si las casas son asignadas a otras personas, pues vamos a denunciar a esas personas para que se sepa quiénes son y para que se sepa que están en una propiedad que no les pertenece, ¿verdad? Y que fue robada de forma ilegal. Es una ofensa grave a los derechos nuestros. Hasta el exilio nos mandaron ese mensaje. Nos mandaron ese mensaje. Un mensaje de aterrorizar cuando no estemos en Nicaragua. Es decir, es el estado de terror manifiesto hacia personas que estamos fuera del país. ¿Qué es lo que pretenden conmigo? ¿Y qué es el mensaje? Mirá, Gonzalo Carrió. A donde quiero que te encontré, porque así le han hecho personas que la amenazan presencialmente. El mensaje de este pueblo nacionalidad, el mensaje de la conflicación de nuestra casa, el mensaje de la conflicación de nuestros derechos, porque también me quedé por ahora sin la posibilidad de gozar de mi pensión, de vejez. Ya tengo ese sentido sano. Cuando hacen esa decisión, es ese el mensaje. Bueno, nosotros lo que demandamos es que se respeten nuestros derechos y que nuestras propiedades sean devueltas y que no solo las nuestras, pero las de todas las personas que han sido afectadas por estas medidas arbitrarias y que se respeten el Estado de Derecho y que haya libertad en Nicaragua, para que nosotros podamos volver, para que todas las personas que han tenido que irse puedan volver. Recibo este golpe indignado y reafirmado mi compromiso para seguir acompañando a la gente que es víctima de los poderosos, de los verdugos, de los perpetradores, de los criminales de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.